Cuando el pastor le hace comunicado, viene, pero en tu casa, ¿qué haces? Si yo le pregunto a lo que sea la tía, le levanten la mano cuántas días leyeron su peido en su casa. Nada más uno, dos, tres, cuatro, y lo vemos así. ¿Qué hacemos el resto del tiempo cuando estamos en casa? Ah, solamente somos aboradores, vamos a estar en ese lugar. Aquí cantamos y aplaudimos y cuando estamos en nuestros hogares, ¿qué hacemos? Sean imitadores como hijos de Dios. Dicen como hijos amados y andad en amor, como también Cristo los amó y se entregó a sí mismos por nosotros. Dicen andar en amor. ¿Cuántas veces no venimos a la iglesia y nos saludamos a la hermana que está dada porque nos cae mal? Ay, pero aquí está esa vieja. ¿Cuántas veces parecíamos que fuéramos más hijos del diablo que hijos del diablo? ¿Qué pasa? Yo no me voy a andar reuniendo con fulana, con sultana, con mi gana, para hablar con madre de hermana, madre de hermano. Yo me voy a reunir para hacer que la gloria de Dios me sienta al lado de Dios hoy. Porque usted y yo somos portadores para la presencia de Dios. Y lo que sea, usted es el que la presencia tiene que estar allí. Usted es la nación, usted no fue llamado para estar llegando chiste. Yo por ahí traigo una tijera bien afirada, si usted le pregunta el chico. ¿Quién es el que después de esta reunión que no va la forma de hacer? ¿Sí? Dice la palabra que nosotros debemos de andar en amor, como Cristo nos amó y se entrego se viva por nosotros. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de ser ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La pregunta esta tarde es, ¿qué aromas haces? Cuando tú te presentas delante de Dios, ¿será que Dios dice Dios? ¡Guau! Esa aroma me encanta. ¿O será que cuando tú te acercas delante de la presencia de Dios, adoran las manas de boca? Y Dios dice Dios, Jesús no lo recibe. ¿Cuántas veces no nos presentamos sucios delante de Dios? Sucios, muñecos, como el cerdo, que alguien lo baña y se vuelve a meter a la otra vez. ¿Cuántas veces usted nos está tratando al pedir perdón? Todos los días se dan perdón y no lo vuelvo a hacer, sale de la iglesia y no vuelve a ser. Sigue viviendo una vida más pobre, una vida aparentándose por lo que no es. Sigue viviendo una vida más pobre, una vida más pobre. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¡Bien! ¡Gloria! La esperada dice, más adelante que sé. Pero fornicación y poder y justicia, o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene el santo. ¿Cuánto fornicar no hay? Amo, hermano. Yo no. Mire, yo, si he pasado con mi esposa, yo no fui a mi mujer. Yo no lo entiendo. Sí. No podrás adulterar con otra hombre a otra mujer, pero vas a adulterar con el Espíritu. ¿Cuántas semanas que todavía les encantan a ver el telenovela? Les encanta mirar todavía la rosa de Cataluña. Déjame venir a la casa de Dios porque va a ser viento de la televisión. Déjame venir a la casa de Dios porque va a ser atendiendo el negocio. Déjame venir a la chulo porque va a ser atendiendo, dice a los hijos, dice al marido. ¿Cuánta gente hablan adentro de la iglesia que prefiere no cerrar el negocio? ¿Cuánta gente? Pero tú no sabes algo. El Dios que pedió ese negocio es el mismo Dios que lo puede quitar. Si ustedes se perdieron a la casa de Dios porque no se perdieron a sus hijos, Dios les puede quitar a sus hijos. ¿Saben por qué? Porque todo aquello que te detiene para hacer la voluntad de Dios, Dios te lo puede quitar. Si quieres ir a la parada.